No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota Me rio, me rio, me rio. Es el pegue Se fue con la bellaqueraée. Ese pegue duro, duro, pagojo. Eso se llama T de campana. Eso se llama T de campana. Eso se llama T de campana. Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pompa. Yo lo estoy viendo doble tu pompa. Pompa, 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 pompa. Que mi imaginación ya está loba. Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar. Y mi chapa, ¿dónde está? Dime, mami, que lo va. Ese montaje que tú hiciste no era de verdad. Pero me la va a pagar por estar de desafinar. Échame agua que todo me tiene mal lo que todo me tiene mal lo que todo me tiene mal lo. Échame agua que todo me tiene mal lo que todo me tiene mal lo que todo me tiene mal lo. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. Esa es pegue duro, duro, pa' bajo. Esa es pegue duro, duro, pa' bajo. Esa es pegue duro, duro, pa' bajo. Ese montaje que tú hiciste no era de verdad, pero me la va a pagar por estar de desafinar. Échame agua que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. Y yo por lo que tú me dices. Échame agua que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Eso se llamaste de campana. Y yo en ese ruido perfecto. Bebe mucho, bebe mucho, manito. Bebe un coño. Orux B-Day. Orux B-Day.